Buenas tardes con todos, espero que se encuentren bien y como ya comentó Jocelyn, pues el tema es tendencias digitales para las empresas exportadoras, así que vamos a comenzar cuál es la gente. Bien, vamos a ver primero una de las partes fundamentales, ya que si ustedes pretenden vender fuera del país o si ya están vendiendo, pues uno de los puntos o los hitos más importantes es que las empresas o proveedores o capaz si ustedes buscan distribuidores o mayoristas o socios de negocio, lo más importante es que estas personas o estas empresas, pues los puedan encontrar, ya sea en redes sociales, ya sea en su página web, mediante anuncios, en fin, diferentes opciones que ustedes les puedan permitir mostrar sus productos, sus servicios para el tema de exportación. Luego vamos a ver los tres pilares que considero yo importantes, de hecho pueden haber varios en este tema del mundo digital, exclusivamente en la parte de marketing digital, pues hay varios frentes, varios ítems, varias áreas, pero estos tres, si ustedes lo tienen bien mapeados, les va a ayudar muchísimo, ¿no? En tener presencia fuera del país. Demonstración, por ejemplo, cuando veamos el tema de campañas publicitarias y bueno, como comentó Jocelyn, pues cualquier pregunta que tengan, ahí escríbanla y luego la estaremos absorbiendo, ¿sí? Bueno, entonces ese es el resumen de la agenda en esta casi hora o límite que vamos a tener de charla. Por ahí me comentan si se conectan de Lima o están fuera de Lima, ahí está fuera de Lima, en otro departamento. No se olviden que las preguntas las pueden hacer y al final se realizarán, pues, todas las respuestas. No se preocupen. Bueno, entonces número uno. ¿Cómo nos vamos a conocer? Bueno, hay varias formas de darse a conocer en internet, pero una de las formas más prácticas y que muchas empresas no lo están aprovechando al máximo, es que yo podría estar en el directorio, en uno de los directorios digitales más grandes del planeta, que pertenece a Google. En este caso hablamos de la parte de Google Mi Negocio. Esta es una plataforma en internet, obviamente, completamente gratuita, no tiene costo. Lo único que ustedes tienen que hacer es crearse una cuenta en Google Mi Negocio. Lo van a encontrar, si estamos hablando, buscando en español, lo van a encontrar como Google Mi Negocio. Y si están fuera o en inglés, lo encuentran como Google Mi Business. Los dos, es lo mismo, es lo mismo. Uno está en español, el otro está en inglés. ¿Qué es lo que hace esta plataforma? Pues, básicamente, si ustedes recién están empezando a exportar o a tener un negocio, porque lo básico, pues, ustedes pueden tener, registrar su empresa, ya sea que están, tienen un local físico o digital, permite los dos. Tienen una pequeña ventaja sobre locales físicos, ¿no? Se supone que si tengo una empresa que voy a exportar, pues, debería tener un local o almacén o una oficina administrativa, ya sea acá en Perú o en Miami o en el país que ustedes quieran exportar. Siempre va a haber un local físico. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo registro la empresa con un correo corporativo, porque si no, no tendría sentido registrarlo con un correo personal, tengo un montón de abanicos de posibilidades. Como, por ejemplo, si pongo la dirección, lo que va a pasar es, dependiendo del país que me encuentre, pero si hablamos de Perú, lo que va a pasar es que antes de la pandemia, Google se enviaba, ustedes registraron la dirección, y Google te enviaba, pues, un sobre vía DHL donde estaba confirmando la validación de esa dirección que te pertenece a ti como empresa. Llegaba un código, ese código tú lo registrabas en tu cuenta de Google Mi Negocio, que obviamente, previamente ya lo has dejado a todos tus datos, y entonces, a partir de ahí, cuando alguien busca la empresa en Google Max, ojo, esto aplica, es muy interesante porque puedo buscar en Google Max, o también en cualquier plataforma, como por ejemplo Waze, pues, me permite encontrar la empresa, basta con poner el nombre de la empresa, y automáticamente, ya sea Google Max o Waze, pero en este caso vamos a concentrarnos en Google Max, pues, me lleva, me puede llevar hacia la empresa. ¿Ok? Eso es cuando es una empresa física. Y además, si soy una empresa exportadora, sí o sí tengo que tener un lugar físico, por lo tanto, los clientes potenciales fuera del país, podrían ubicar fácilmente la empresa. A una pequeña desventaja con una empresa que es digital, pues, que no quiere poner una dirección, igual los va a encontrar, pero lastimosamente no aplica mucho el tema de Google Max. ¿Ok? Entonces, esta es una ventaja porque, pues, la empresa o el cliente potencial que quiera contratar, o llegar a un acuerdo con ustedes, en comprar sus productos, fuera del país, los pueden ubicar fácilmente. Uno, dos. ¿Qué pasa si, Christian, recién voy a comenzar a exportar cosas pequeñitas, ¿no? Volumen, volumen bajo. No tengo, no tengo página web, pues, no tengo redes sociales. Al ajuste tengo mi correo corporativo. Bueno, esta plataforma te permite crear también una página web, donde puedes poner tus productos, la inscripción de lo que haces. Tienes también la opción para poner horarios. Y hay una especie también de, donde tú puedes poner las fotos de la oficina, por ejemplo, de tus colaboradores. Y de tal manera que cuando la gente comience a investigarte, pueda dar fe y pueda comprobar que la empresa existe, que es una empresa ficticia o falsa, que existen personas que están trabajando en la oficina, y que además, pues, hay una página web que da como soporte, como cara, a mostrar información del producto que ustedes van a exportar. ¿Ok? Entonces, veamos qué es lo que, cómo funciona Google Mi Negocio. Pero antes de eso, acá también hay un can, a raíz de lo que nos está pasando ya, casi vamos a cumplir dos años, pues, el comportamiento de compra a nivel mundial ha cambiado, ¿no? Estas son unas estadísticas proporcionadas por Facebook, abajo tienen la fuente, y donde dicen que, pues, el 94% de los usuarios ha cambiado su comportamiento durante la pandemia. Entonces, ustedes también no pueden pretender vender o hacer las mismas cosas que hacían antes de la pandemia, porque, pues, el comportamiento ha cambiado. ¿En qué sentido ha cambiado? Si antes ustedes estaban acostumbrados a viajar, tomar un avión, un bus, salir a provincia o fuera del país a participar en ferias, ¿no? De hecho, por ejemplo, la feria es que arma Pro Perú o el Ministerio de Producción, ibas a la feria, tenías tu stand, y ahí hacías negocio. Pues, a raíz de la pandemia, eso ya no funcionó mucho. De hecho, pues, se cayeron muchas ventas y muchas empresas tuvieron que cambiar de giro o sobrevivir con lo que tenían en stock o un poco de colchón de dinero económico. Y en el tiempo, porque la ventaja de nosotros los peruanos que son muy, no nos quedamos dormidos, pues, buscamos nuevas opciones y de ahí muchas empresas exportadoras que desimportaba casi nada tener página web, que para qué redes sociales, vieron una gran oportunidad de que, pues, la gente fuera del país los buscaba y no los encontraba. Entonces, tenían la necesidad de tener una página web, sus redes sociales, y recién están entrando, pues, en ese mundo. De los que me escuchan, si ya están con tiempo en sus redes sociales y tienen una página web, pues, tienen una gran ventaja porque ya tienen cierto posicionamiento ganado versus una empresa exportadora que recién está metiéndose en este mundo digital, ¿no? Ahora, las compras, porque muchas personas piensan de que, bueno, tener un e-commerce es para vender a un cliente final, ¿no? Tengo un producto y, bueno, lo vendo por unidad máxima por docenas. No es tanto así. De hecho, el e-commerce más potente es el e-commerce B2B. Es decir, yo soy una empresa y vendo no al cliente final, sino vendo a otra empresa. ¿Cómo le puedo vender? Justamente ahí está el tema del cambio y el paradigma. puedo vender a través de mi e-commerce B2B determinada volumen de cantidad de productos o puedo ser maquilado, ¿no? Ofrecer mis servicios, mi equipamiento para que la empresa pueda hacer sus productos y nosotros se lo mandamos con su marca. y entonces acá les he dado una estadística muy interesante. A raíz de la pandemia aparecieron 145 millones, ojo, la M es millones de nuevos compradores en el 2020. Ahora, ustedes háganse la pregunta. ¿Cuánto podría yo hubiera, cuánto hubiera captado o cuánto hubiera sido el porcentaje de la torta de este total de personas nuevas que, ojo, son personas que recién por primera vez entraron al mundo del e-commerce? Ya sea como empresa o ya sea como persona, ¿no? A título personal. Entonces, ahí hay una gran oportunidad. Ahora, así como hay un incremento de oportunidad de que la gente compre por internet, pues existe lo que se llama la barrera de compras online porque, pues, acá una empresa exportadora tiene una gran ventaja porque tiene los procedimientos o ya tiene el conocimiento de cómo exportar cierto volumen a Estados Unidos, a Canadá, a Francia, Alemania, Italia, e inclusive China, pero las empresas que recién están comenzando, pues, tienen ese problema de, oye, ¿cuánto es lo que debería cobrar por el envío? ¿En cuánto tiempo llega? Si lo mando por avión, DHL, FedEx, UPS, lo mando por barco, por Serpox, el tiempo, si los productos son perecibles, no son perecibles. Entonces, todos esos, ¿cuáles son los aranceles que voy en el que me van a costar? Pues, existe un problema en solucionarse, poco a poco se están solucionando, pero es una barrera también limitante que ustedes tienen que considerar al momento de hacer el pacto de la transacción cliente, empresa, empresa. Luego, otro problema que también tienen las empresas que recién se están metiendo en este tema del e-commerce es que básicamente tienen problemas al momento de cerrar la compra y la mayoría abandona el carrito de compra. Si bien es cierto, ese dato está más orientado a la parte del cliente final, en el caso de ustedes no es tanto así porque lo que pasa es que una empresa cuando te contrata o compra una determinada cantidad de productos no te hace, no lo va a debitar de su tarjeta de crédito de débito, es una transacción bancaria de tu banco, del banco de la empresa hacia tu banco con descuentos especiales o inclusive con impuestos que tienes que pagar. Entonces, ahí el incremento del abandono o bueno, baja el porcentaje de la tasa de compra, perdón, baja la tasa de abandono de cartas de compras. Así que tener una página web en Google Mi Negocio es una gran oportunidad para los que recién están comenzando y que me están escuchando, no es un limitante, de hecho, si ustedes piensan que mejor junto dinero para tener una página donde pueda vender a otra empresa, pues ahí es como que no es el cambio, ya deberían comenzar ya, ya acabando la charla, si no están en Google Mi Negocio, pues créense la cuenta, les va a tomar 5 o 10 minutos, completen su información, suban sus fotos, completen la dirección, esperen que Google les mande la confirmación y ya está. Y van creando la página y eso no les cuesta nada. Luego, con el pasar del tiempo, que no pase mucho tiempo, sugiero ya que vayan mirando cómo está el comportamiento de compra de sus clientes potenciales y si amerita, ojo, si amerita tener una tienda online para vender de empresa a empresa. Muchas empresas exportadoras se centran en e-commerce para vender de empresa a cliente final y por ahí no va el negocio. Una empresa exportadora pues vende por volumen, ¿no? O a pedido, pero a pedido grande. Entonces, evolúen bien qué tipo de e-commerce ustedes van a implementar. Más adelante veremos qué plataformas podrían ustedes usar, pero ese mensaje debe quedar bien claro. Si no tienen nada, no tienen redes sociales, no tienen página web, no es un limitante para que su empresa tenga una presencia. Es importante que la gente los ponga en contra. ¿Ok? Voy a compartir la pantalla para que vean cómo es, cómo pueden acceder a la cuenta de Google Mi Negocio y van a ver que es sumamente fácil hacer registro. Voy a desaparecer mi cámara un ratito porque si comparto el audio, cámara y la pantalla lo más seguro es que pues se pueda congelar. Miren, entonces, ustedes vienen acá a Google y lo primero que hacen es poner así Google Mi Negocio y ahí tenemos, por ejemplo, dice Google Mi Negocio genera interacciones con los clientes. Entonces, bueno, entramos acá y de hecho me pide de frente obviamente tener una cuenta de Gmail pero veamos acá, miren, tenemos la opción de interactuar con los clientes de forma gratuita, esto como les comenté no tiene costo. Miren que podemos poner fotos, ¿no? De hecho, esta información que ustedes la llenan, voy a entrar acá al perfil un ratito, pues automáticamente otra cosa que no he dicho pero las páginas que tiene que proporciona Google Mi Negocio son todas que se adecúan a cualquier dispositivo, es decir, un usuario puede verme bien en una PC, en una laptop o si ustedes están siguiendo la charla, por ejemplo, verlo bien desde su tablet o desde su smartphone. Acá está lo que les comenté cómo llegar, si ustedes ya registraron su dirección, pues, ojo, la persona donde usted le pone cómo llegar y automáticamente le traje la ruta hacia su local o a la oficina administrativa que le han puesto. Lo interesante en el mensaje es que también pueden conversar, un usuario le puede dejar un mensaje y ese mensaje les llega automáticamente a ustedes para que puedan responder, ¿no? Y, importante, el sitio web, justo. Entonces, esas cuatro opciones es teléfono, cómo llegar, mensaje, y si tú ves, sí, ustedes tienen que completarlo para que el usuario pueda encontrarlo, ¿no? Lo ventaja es que, y lo interesante es que también puedo saber cuántas personas encontraron mi empresa y si también interactuaron. Eso es lo interesante para ver si funciona o no funciona, ¿no? Entonces, veamos acá perfil de negocio. Miren, logra que tu empresa se destaque con Google con un perfil, ojo, de negocio gratuito. Como podrán ver acá, acá está la página web, también ustedes pueden poner el horario, la dirección, y esto es lo que les comenté, uno puede poner eventos también, ¿sí? O fotos, veamos, vamos acá abajito. Bueno, voy acá a la plataforma, miren, esta es la plataforma, por ejemplo, y donde ustedes van a ver, por ejemplo, yo tengo acá dos empresas, ¿no? Una empresa que está verificada, ojo, esto es importante, miren, verificada significa que la dirección ya fue validada por Google, y esta que está acá, por ejemplo, inhabilitada porque pudo haber un conflicto, o porque esa dirección fue reclamada por otra, o no cumplí los requerimientos que me pide Google, ¿ok? Si yo voy acá, acá puedo entrar a la, a la empresa, miren, y tenemos, de hecho, información del tema de COVID, bueno, eso, acá tenemos una propuesta que también puedo hacer anuncio, que más adelante veremos, ¿no? Y esto es lo que, esto es lo novedoso, esto es lo interesante, miren, por el simple hecho de ustedes crearse una cuenta en Google Mi Negocio, ya tienen, por ejemplo, me dicen, me da indicadores como cantidad de listas, búsquedas, es decir, cómo la gente me encuentra, miren, vistas de Mac, de Google Macs, ¿no? y la actividad. Y lo más importante o una de las cosas importantes es las opiniones, es decir, la gente puede opinar de tu negocio y eso ayuda, es un indicador también para que Google, cuando la gente busca un producto que ustedes vendan, pues Google le da prioridad a las cuentas que tienen, pues, buenas opiniones, ¿no? Acuérdense que las opiniones o la calificación se mide de los 1 al 5. ¿ok? Y, bueno, si se dan cuenta, miren, esto es en vivo, miren, lo voy a mostrar. Esto fue ayer, miren, dice, un buen lugar para salir a pasear en familia. Tiene pergolas y rotondas a las que puedes estar por mucho tiempo disfrutando los árboles y la serenidad. No estoy seguro los días de mayor o menor influencia de personas. Entonces, yo, ustedes, y eso es lo rico y lo interesante, que ustedes pueden responderle un agradecimiento y entonces acá ya se forma como una especie de comunidad. ¿Por qué? Pues si yo le respondo a esta persona que debería responderle porque me ha puesto cinco estrellas, ¿no? Entonces, igual, así me ponga cinco, tres, cuatro o una, pues tengo que responder. Si me ha puesto una es que, pues, no estaba satisfecho con el producto y yo podía responderle capaz una cita para ver qué va a pasar. Voy a hacerlo acá para no afectarlo. Tengo también, por ejemplo, acá las fotos, yo puedo subir las fotos de mis productos o de la oficina, ¿no? Que, de la empresa, subir las fotos es bien fácil, solamente acá agarra más fotos, busco las fotos que tenga mi carpeta o mi celular y las agrego, ¿no? Busco las fotos y las agrego. Eso también tiene la opción K, por ejemplo, de, pues, información. Miren, acá está. Puedo poner, de hecho, la dirección, agregar servicios, el horario de atención, ¿no? Los teléfonos y la página web. Y puedo poner algunos vínculos porque esto está más, bueno, tiene el perfil de restaurante, es lo interesante. De acuerdo al perfil de la empresa, esto se adecua, algunas cosas van a desaparecer, algunas cosas se van a mantener. ¿Ok? Entonces, acá tengo, por ejemplo, menú, comida. Si yo voy a las estadísticas, pues, miren, esto es lo interesante. ¿Cómo buscan tu empresa los clientes? Directas. Pues, son las que encuentran tu perfil de negocio. Ojo, cuando buscan el nombre o la dirección de tu empresa, eso es interesante. Si ustedes están a participar en una feria, ya sea en este momento virtual, pues, si el comprador o el socio de negocio o el mayorista que compra, le va a comprar sus productos, si ponen la empresa, entonces Google sabe que te está buscándote, te encuentra de forma directa. Lo interesante es lo que está en azul, descubrimiento, miren. Personas que encuentran tu perfil de negocio cuando buscan una categoría, un producto o un servicio, eso es un golazo. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que les comenté al inicio. Si no tengo mi empresa en Google, mi negocio, estoy pidiendo muchas oportunidades como por ejemplo esta, ¿no? O sea, de que Google muestre el perfil a clientes potenciales interesados en mi producto. Miren, el 54% en este negocio ha sido descubierto por auspicio por parte de Google. y el amarillo por marca. Entonces, si se dan cuenta de ustedes cuando crean un negocio, tengan su negocio en esta cuenta, deberían monitorear esto mes a mes o cada semana. De hecho, acá uno puede decir por mes, pero pueden poner el trimestre, miren. Y, pues, está comprobadísimo que el, miren, el 65% este negocio fue encontrado porque la gente buscó algo que tenga que ver con el negocio, una categoría en especial del negocio y apareció el perfil de esta empresa. Eso es lo que ustedes tienen que lograr. ¿Ok? Además, también me permite promocionarla, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Y acá tengo el tráfico. Lo interesante es esto que, miren, cómo busca en Google y también, ojo, en Google Mac. Que, claro, esto está bien porque como es un restaurante, pues, la gente entra a Google Mac, pone el nombre al restaurante y le va a aparecer por el simple hecho de haber creado una cuenta en Google mi negocio. Acá también puedo ver cuántas personas han visitado la página web. Interesante, miren cuántas personas solicitaron para llegar, es decir, con Google Mac y lo interesante, si ustedes exportan y buscan clientes fuera, pues, un dato que les debe interesar es este, llamar a tu empresa. Entonces, tú puedes ver realmente si esto te sirve o te aporta valor. De hecho que sí, porque, ojo, es gratuito, no tiene costo. Y acá me indica el mapa de dónde fue en la solicitud, que bueno, generalmente fue en Lima, ¿no? Entonces, si marco acá sitio web, miren, esta empresa, por ejemplo, no tiene creado su sitio web en la plataforma Google Mi Negocio porque tiene su propio sitio. De tenerlo o de no tener una página web, si es que es el caso de ustedes, pues, se crea así, ¿no? El nombre de esa empresa punto negocio punto site. Esa es la URL, entonces ustedes pueden compartir la página y la gente puede entrar. ¿Listo? No voy a entrar porque, pues, ya existe en la página que está asociada. Entrar sería como que malograrla. Pero si ustedes no tienen una página propia, señores, pues, acá ustedes pueden crearlo. Esta es una plataforma muy intuitiva de crear la página. No necesitan contratar un programador o un especialista. Ustedes mismos lo pueden hacer. Solamente el consejo tener buenas fotos nítidas, que no sean muy pesadas, y tener claro el producto, la inscripción de su producto, qué es lo que hacen, qué resuelven, qué problema tienen, qué problema pueden ustedes solucionar. Eso es todo. ¿Sí? Bueno, entonces es un pequeño resumen de lo que pueden hacer. Entonces los invito que, pues, acaban de la charla, pues, si tienen que almorzar a almuerzo y luego, de verdad, no pierdan la oportunidad. creen sea una cuenta en Google mi negocio. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, acá están los tres pilares fundamentales. Ojo, esto no lo hice, esto lo digo yo, en base a mi experiencia con los clientes que tengo. Entonces, si un negocio está por comenzar o ya sea en la etapa que estén, ya esté, empresas nuevas exportadoras que tengan un año, dos años, muchos años exportando, pues, deberían controlar estos tres pilares. Número uno, tener presencia en redes sociales. Luego veremos qué red social. Segundo pilar, pues, el tema de sitios web, bueno, ya me adelanté un poquito, ¿no? El tema, si ustedes son B2B, pues, tener un e-commerce B2B. Luego, capaz les puedo pasar alguna información, ahí les dejo mis números para que me puedan pedir. Tengo mucha información para el tema de e-commerce B2B. El tema de SEO, que es, está, es, es un buen inicio tener la parte de crear una cuenta en Google Mi Negocio, pero, también sería interesante que ustedes puedan trabajar, esto es un trabajo mediano, largo plazo, posicionar su empresa o posicionar el producto que ustedes venden en el mundo, ¿no? Toda página web se va a posicionar o va a ser bien vista cuando también tenga contenido. Si ustedes tienen las clásicas páginas que le desarrollan, ¿no? Porque contratan una empresa o un familiar o alguien de sistemas o alguien de marketing que les ponen la misión, visión, valores, nuestra historia. Ya, eso no es que esté mal, tampoco es que esté súper bien, pero lo más importante si yo les pregunto a ustedes es que por lo general ni siquiera se toman la molestia de ver esos datos. A ustedes lo que les importa es qué venden, cuánto lo venden, dónde lo venden, en cuánto tiempo pueden entregar, los beneficios del producto, qué producto que voy a comprar, ¿soluciona o no soluciona mi problema? Eso es lo que ustedes tienen que, eso es lo que tienen que predominar en el contenido y en la estructura de su página web. Y bueno, el pilar número 3 es claro que si ustedes quieren crecer de forma un poco más rápida de lo normal, pues lastimosamente tienen que hacer inversión. ¿Inversión en dónde? Pues existen diferentes tipos de plataformas publicitarias, ya sea, por ejemplo, la de Facebook, la de LinkedIn, la de Google, inclusive la de TikTok que ya está aperturado, Instagram, entonces pueden usar Telegram, WhatsApp, dependiendo de dónde se van a dirigir ustedes, tienen que priorizar dónde invertir. De hecho, lo ideal, lo óptimo sería, pues, podría yo invertir en todas las plataformas, pero bueno, no es lo correcto porque, pues, es un monto fuerte de inversión. Y más, les adelanto, no es lo mismo invertir acá en Perú para conseguir clientes en Perú que conseguir clientes fuera, ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos hay una competitividad muy alta y haber tantas empresas que están buscando también como ustedes una oportunidad para que otras empresas puedan comprar productos por volumen, sucede que el costo de inversión, el presupuesto, se dispara por las nubes. Por darles un ejemplo, si yo vendo prendas de alpaca, en el Perú, pues, un anuncio me costará, digamos, pues, dos soles, ¿no? Por cada click que un usuario haga en el anuncio, pero en Estados Unidos no me va a costar dos soles, me va a costar mínimo, voy a hablar en dólares, entre 8 a 20 dólares. Entonces, ya el presupuesto cambia y entonces ustedes tienen que tener cierto, tener todo bien ordenadito para que cuando la gente los comience a investigar, que es otro terror clásico, que hacen campañas, pero sus redes sociales están muertas, no publican hace varios meses o capaz años, me he topado con varios clientes así, su página web no es lo que la gente pensaba, entonces, esa inversión que duele y cuesta, pues, se va a perder. Entonces, estos tres pilares son fundamentales que ustedes los manejen y que consideren pues, tenerlo bien mapeados en sus negocios. Bueno, el tema de redes sociales, existen varias redes sociales, la pregunta sería, ¿cuál es la que más me conviene? La respuesta es bien fácil, tú tienes que estar, tu negocio tienes que estar donde están tus clientes. Si tus clientes están en Facebook, pues, te toca estar en el Facebook. Si tu cliente está en LinkedIn, te toca estar en LinkedIn. A pesar que LinkedIn es costoso, no importa. Te toca estar en LinkedIn porque ahí están tus clientes. De hecho, para yo buscar clientes o prospectar clientes tipo empresas, la red social que es la que denomina por excelencia es LinkedIn. Con LinkedIn puedo hacer networking, puedo ser, buscar, he hecho, puedo segmentar por sector económico o por sector de la empresa. Inclusive, ha cambiado un poco, si yo tengo el contacto, escuchen bien, si tengo el contacto de una persona, de una empresa, por decir, en Canadá, yo le puedo decir a LinkedIn, oye LinkedIn, búsquenme todos los contactos, ¿sí? De esta empresa que está en LinkedIn. ¿Para qué? Para poder mandarle una publicidad del producto que yo estoy ofreciendo o que de alguna u otra manera, pues, podrían comprar. Así que puedo segmentar por empleado, por sector de la empresa, inclusive puedo segmentar por el tamaño de la empresa. Le puedo decir a LinkedIn, ¿sabes qué LinkedIn? Tráeme gente, tráeme todas las empresas que, pues, tengan más de, no sé, pues, mil empleados. Porque se asume que es una empresa mediana grande y podría ser un potencial cliente. Entonces, se puede hacer eso. Así que, ustedes tienen que evaluar sus clientes dónde están. Están en Facebook, están en Instagram, están en LinkedIn. Y dependiendo de esa evaluación, tienen que estar y meterse al 100%. Obviamente, todas las redes sociales, absolutamente todas, salvo TikTok, hasta que poco a poco vayan cambiando, todas las redes sociales, cualquier contenido que ustedes publiquen, no lo va a exponer a su máxima expresión, a todos sus seguidores, sino que, pues, a una cantidad mínima. por esa razón, es que ustedes tienen que, luego de generar contenido, definir de todo el contenido que han expuesto, definir qué contenido es el que se tiene que poner cierta inversión. Es decir, hacer una campaña publicitaria en ese contenido para que la gente lo pueda ver. porque, por lo general, si ustedes tienen sus redes sociales, ustedes publican algo y, pues, imaginemos que tengan más de mil seguidores o cinco mil o diez mil, inclusive quinientos seguidores, pues, los quinientos seguidores no van a ver su publicación. Lo ve un portaje mínimo pequeño. ¿Por qué? Porque, pues, Google, perdón, en este caso, LinkedIn, Facebook, Instagram, desean que inviertas. No, crear una página en Facebook, crear una página de LinkedIn, Instagram, es gratuito. ¿Dónde está entonces su negocio? El negocio está en que la gente necesita que tú inviertas para que esa publicación se expanda. Puede ser al total de tus seguidores o puede ser a nuevas personas que bajo una segmentación que tú definas pueda llegar ese anuncio a esas personas. Entonces, ese es mi consejo. Siguiente, veamos. Miren, acá he traído una estadística que es a nivel de Latinoamérica, pero, miren, porcentaje de alcance de sitios sociales por país. Vemos que Brasil, México, Argentina, y bueno, la parte de América Latina el uso de social media es altísimo, pero si nos concentramos en nuestros países, un detalle importante, en el Perú la red social que más se está usando es Facebook. Otros países, ¿no? México, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, está casi a la par usar Facebook y usar Instagram. Hoy vamos a ver un ejemplo, Estados Unidos o cualquier país, ustedes pueden escribir ahí qué país quieren que vamos a investigar en vivo para que lo puedan ver. Sucede lo siguiente, es un consejo para ustedes. Si todavía no están pensando en tener una cuenta en Instagram como negocio, no como persona, como persona, ustedes pueden decidir lo que quieran con su vida, pero como negocio se están dando cuenta que los otros países ya tener una cuenta en Instagram está alcanzando a Facebook. Así que sugiero que ustedes tengan una cuenta de negocio sí o sí en Instagram. Eso también les va a ayudar. De hecho, en Perú el crecimiento en Instagram está acelerado. Por darles un ejemplo, en diciembre de 2020 cerramos con 6.5 millones de cuentas. Estamos, julio, ha pasado prácticamente, redondimos siete meses y ya vamos cerca de los ocho millones. Entonces, en cerca de siete meses el incremento de cuentas ha sido más de un millón y eso va a seguir subiendo. Entonces, ustedes aprovechen como negocio tener una cuenta en Instagram porque en este momento es importante. Cuando pase el tiempo y ustedes digan ya, voy a meterme, capaz podría ser demasiado tarde. ¿Por qué? Porque vas a tener que invertir más dinero de lo que en este momento se tiene que invertir. ¿Ok? Acá algunas preferencias para su negocio, para sus redes sociales, algunas ideas que funcionan muy bien. Entonces, miren, el 58%, de hecho, todas las redes sociales se ven más desde un móvil, así que el 58% de las interacciones de la, de conversar con el click, con la marca o su marca, los generan los videos y los videos, no cualquier video, sino videos verticales. Esos tipo de historia, esos larguitos, ay, perdón. Así que, pues, si ustedes tienen un equipo de marketing o ustedes mismos van a hacer sus propios videos, pues, sigan este consejo, hay que hacer sus videos verticales. Luego, tenemos que el 65% de las personas consideran los anuncios verticales más innovadores, así que, pues, pues, si ya tienen un video vertical, esos videos se pueden reutilizar para cuando quieren lanzar una campaña publicitaria o quieren invertir o mostrar ese video en cualquier parte del mundo de base a una segmentación. 84% de los anunciantes prefieren formato vertical. Entonces, ya saben, cuando ustedes realicen una planificación, sea la red social que fuera, ya sea Facebook, ya sea Instagram o ya sea LinkedIn, apuesten por el video en formato vertical. Les va a ayudar muchísimo. Ok. Luego tenemos con la parte de sitio web, ¿no? Si yo no tengo dinero, recién estoy comenzando, más me voy a preocupar por exportar mis productos, está bien, puedes crear, como les comenté al inicio de la charla, tener tu página web con Google en mi negocio. Pero si ya tengo una página o pienso implementar mi propia página de acuerdo a mis requerimientos a mis necesidades, pues acá hay diferentes tipos de plataformas. Estas plataformas están más orientadas para la parte de e-commerce. Si tu negocio es un mix entre mostrar tus productos o mostrar tu catálogo de productos y luego que la gente, la empresa te compre, pues puedes apoyarte en cualquiera de estas plataformas. Inclusive las que se usan actualmente son WordPress con WooCommerce, Shopify y PrestaShot. Hay otras plataformas como Mojento y la que ustedes están viendo ahí que también se usan. Va a depender también del grado de complejidad que ustedes quieran poner en su página web, el grado también de diseño, la experiencia de navegación. Son muchos factores que una página web interviene para que el cliente que cuando llegue a la página encuentre la información que está buscando. Ok, a eso pues acá les puedo dar algunas recomendaciones. Si todavía no tienen una página web es importante pues que adquieran o puedan comprar un dominio. ¿Dónde pueden comprar un dominio? Hay un montón de empresas que ustedes pueden comprar el dominio. Si ustedes no manejan mucho el inglés pues pueden ir por ejemplo a una empresa grandota que vende dominios se llama Godad. Godad es una empresa que vende dominios, servicios de hosting, tiene un montón de opciones de servicios para pequeñas empresas y grandes empresas. ¿Cuál sería la ventaja de Godad? Bueno, pues que es un poco costoso, ¿no? si no tengo mucho dinero y no tengo problemas con el inglés podrían irse por otras empresas como por ejemplo HostGator o Bluehost son empresas que el soporte es en inglés pero los costos son mucho más económicos que Godad. Así que ahí ustedes pueden sorpresar si tienen problemas con el inglés pues pueden ir con Godad. el soporte es 24% 24% perdón en español en Bluehost también es 24% pero todo el soporte es en inglés y hay un número para llamar a Estados Unidos o vía chat pero los costos varían, ¿no? y varían bastante, ¿no? un porcentaje hablamos casi de un 30 hasta un 50% más de lo que ustedes pagan en Godad versus las otras empresas. con el tema de las plataformas de publicidad digital ya tienen sus redes sociales ya tienen mapeado las plataformas en que van a invertir o que van a diseñar o plasmar su página web es importante que antes que pase este tema es muy importante que tengan su página web sí el segundo la segunda recomendación que les puedo dar es que pues ya trabajen es un trabajo a largo plazo no es inmediato pero los va a ayudar también a cerrar ventas que es lo que uno quiere, ¿no? para eso se trabaja ustedes ya tienen que empezar a trabajar desde ya que cuando yo posicione mi página porque una cosa está en mi página web excelente la gente tú le das la página web y la gente va a encontrar pero si tú no defines muy bien qué es lo que vas a vender o cómo quieres que la gente te encuentre en internet pues la gente no te va a encontrar a eso tienes que sumarle ustedes tienen que sumarle que si son yo exporto se supone que digamos que obviamente no me importa mucho el tráfico de las personas que viven en el Perú me importa más gente que esté en Canadá por ejemplo o que esté en China o que esté en Alemania o que esté en Estados Unidos entonces en lugar de preocuparme que se vea muy bien o que la gente me encuentre en Perú debería yo preocuparme para que la gente me encuentre en Estados Unidos y ese trabajo es un trabajo a largo plazo eso se llama posicionar la página en el buscador de Google en sus siglas en inglés sería SEO ¿no? posicionamiento orgánico es decir que cuando el cliente en Estados Unidos que me va a buscar en inglés es otro dolor de cabeza si ustedes exportan fuera del Perú su página ustedes tienen que tomar la difícil decisión de hacer lo siguiente a ver si yo busco clientes o la mayoría de mis clientes están fuera del Perú por lógica la página el idioma que predomine debe ser el inglés no el español si yo busco clientes acá en el Perú quiero vender en el Perú obviamente el idioma es el español pero si quiero que la gente me compre o que la gente encuentre mi página el idioma que debe ser de forma predeterminada sin inglés si es sin inglés ustedes tienen que trabajar con una persona que maneje la parte de SEO o una agencia o un profesional que las palabras en inglés las traten de posicionar para que de una u otra manera el cliente potencial que está en Estados Unidos busca tu producto en inglés pues pueda encontrar tu página ese trabajo ojo les adelanto es un trabajo a largo plazo que mínimo son tres meses y pues demora entre seis inclusive un año pero los invito a que lo piensen a que lo evalúen porque una vez que tu página esté posicionada tienes más chance que la gente te encuentre mire si tú a eso le sumas que ya tienes tu cuenta en Google mi negocio tienes tu página web y está posicionada lo que va a hacer es que la gente te pueda encontrar con menos dinero que inviertas en tu publicidad o el dinero que inviertas en tus campañas publicitarias lo puedes usar para ampliar más mercado o llegar a más personas o a otros países pero hacer tener una página web y lograr posicionarla toma tiempo pero es beneficioso a largo plazo así que tómalo en cuenta para que lo puedan evaluar en su equipo o buscar un profesional que les ayude ok ejemplo veamos miren voy a compartir la pantalla y imaginemos que voy a entrar acá a Google ¿no? lo voy a hacer con el ejemplo de Google acá en Perú si ustedes por ejemplo exportan ropa para él entonces yo acá pongo miren ropa empresas ¿no? yo pondría así si estuviera fuera del país ¿no? imagínense que estoy en Estados Unidos y necesito empresas que me hagan mis diseños ¿no? yo tengo yo soy el diseñador y necesito pues que me fabriquen en base a mi diseño o sea busco empresas de maquilado o textiles que me hagan las presentes entonces pongo empresas de algodón de ropa para niños entonces ¿qué sucede? cuando yo pongo esta palabra esta palabra es muy interesante le hago clic en enter y miren esto que está acá que ustedes ven acá son empresas que tienen una cuenta en Google mi negocio así que están bien si sigo bajando encuentro miren estas empresas entonces de esa manera si estuviera en Estados Unidos y ustedes venden ropa para bebé ¿sí? podría aparecer esta empresa a esto es lo que me refiero como el tema de generar o comenzar a trabajar el posicionamiento de su negocio que ojo no es de la noche a la mañana pero tiene que comenzar a hacerlo porque normalmente cuando una persona busca en Google no tiene mucho tiempo y lo a lo mucho se queda en la primera página ¿verdad? ya no me permite compartir toda la pantalla bueno no hay problema voy a compartir la pestaña entonces miren repitiendo yo he puesto acá empresas de ropa para niños miren que acá sale estas empresas ojo estas empresas que Google decide en base al directorio de Google mi negocio por eso es muy importante que ustedes tengan una cuenta en esa plataforma y luego acá me aparecen las empresas entonces si yo estuviera en Estados Unidos y pongo empresas de ropa para bebés como yo ya hice mi trabajo de posicionamiento pues aparecería mi empresa y entonces hacen clic y la gente entraría si yo entro de hecho vamos a entrar para ver si la página está bien que ustedes se pueden llevar alguna recomendación bueno acá esta es una página que vende productos ¿no? acá ya me puso esto es un un claro ejemplo de que a veces esto de acá no es tan correcto ponerlo pero bueno y bueno acá tengo la página entonces ustedes ya podrían poner todos sus productos ¿no? para que los puedan contactar pero tener en cuenta entonces que trabajar el posicionamiento ojo señores toma tiempo así que es momento cuando tenga su página el siguiente paso la siguiente fase es comenzar a realizar el tema el tema de posicionamiento eso los va a ayudar a que un plazo no mayor de un año capaz menos dependiendo quien lo ejecute también depende mucho del mercado si está saturado ¿no? se desevalúa pero podrían aparecer en las primeras posiciones ¿ok? siguiente paso último pilar ok ya tengo entonces las redes sociales ya más o menos vieron que tener es importante tener una página bien optimizada si no tengo el dinero pues ya saben crear una cuenta de un negocio para comenzar de una vez y lo tercero es que sí acá sí vamos a tener que necesitar un presupuesto aunque sea menor pero que me permita llegar a la persona que pueda tomar una decisión de compra o al menos de conseguir una cita una reunión o una rueda de negocios para que nos permita nosotros mostrar el producto que pretendemos vender fuera del país entonces existe toda una estrategia que se llama un funnel de ventas o el funnel de publicidad donde pues uno tiene que ir escalando de hecho yo no podría impactar de frente a un a un a un público objetivo como que diciendo compra mi producto ¿no? porque si no me conoce esa empresa hay que pasar por unos filtros ¿no? primero mostrar quiénes somos cuál es qué solución damos cómo resolvemos el producto que vendemos en qué beneficio cuál es el beneficio de ese producto o si hago maquilados o si hago por ejemplo todo el tema de de venta de productos naturales y pues la empresa quiere contratar para poner su marca pues todo eso tenemos que de alguna u otra manera plasmarlo en diferentes etapas del proceso de contactación de clientes entonces acá hay un ejemplo me imagino que ya más tarde o mañana o en esta curva de semana se pueden descargar la presentación revísenlo bien al detalle cada puntito tiene una actividad que tienen que realizar y bueno quise comenzar con LinkedIn porque como la charla se trata de exportación entonces necesitamos yo no voy a exportar un producto yo necesito exportar o que me haga un pedido por volumen grande la 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 plataforma de publicidad de LinkedIn es una de las mejores en el tema de conseguir prospectos de empresas no clientes finales sino empresas entonces ustedes necesariamente tienen que tener una cuenta en LinkedIn como persona luego como página de negocio Y finalmente, podrían ya hacer, implementar sus campañas publicitarias. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Si ustedes en el chat me ponen el negocio, en el negocio que estén, yo hago el ejemplo con ese negocio. Si no, yo invento cualquiera. A ver, unos cuantos segundos. Para que escriben en el chat, ¿qué negocio? Negocio, por favor, y país. O producto y país. Entonces, mientras que escriben, yo voy a ir abriendo la pantalla de la plataforma de LinkedIn. Ok, como no hay, como nadie ha comentado de qué negocio, entonces, bueno, vamos a hacer uno. Ok, listo, voy a compartir la pantalla, bueno, la pestaña para que se pueda ver mejor. Acá tengo la pestaña. Entonces, esta es la plataforma de LinkedIn, ojo, para hacer campañas. Y entonces, si yo, por ejemplo, voy a crear una campaña. Listo, cualquier campaña. Por ejemplo, si quiero buscar prospectos, ¿no? Mi idea es que yo necesito conseguir clientes, que la gente me escriba, que la gente pida información de mi producto, o sacar una cita. Bueno, en este caso, tengo diferentes tipos de campañas. Si yo quiero conseguir el dato, como por ejemplo, el nombre de la persona, su correo, el teléfono, o el giro de negocio, la campaña que es la más ideal, pero ojo, es una, tiene un costo un poquito alto, pero es una de las más efectivas, eficientes también, es esta. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer LinkedIn, escuchen bien, LinkedIn va a buscar de acuerdo a tu segmentación. Si tú te equivocas en tu segmentación, pues, es como que te va a traer en base a lo que tú has segmentado. Entonces, el secreto es segmentar bien. Y lo que va a hacer LinkedIn es, en base a tu segmentación, va a buscar personas que estén interesadas como clientes potenciales en dejar los datos para que tú los contactes. Y luego, pues, sacar una cita, o una reunión vía Zoom, o Google Meet, o Microsoft Team. De tal manera que se establezca una relación y puedan llegar a largo plazo. Entiendo que, generalmente, las empresas que exportan no es, quiero comprar ya. Hay un proceso de investigación, de ides y vueltas, de pruebas, ¿no? De testeos. Entonces, bueno, pero este tipo de campaña es justamente para eso. Que me busque personas o empresas o tomadores de decisiones que, pues, que quieran establecer una relación de confianza o una alianza con la empresa de ustedes. Entonces, miren, voy a marcar esta campaña. Y acá, por ejemplo, le voy a decir, ¿sabes qué? Pues, en Perú no. Yo quiero gente del país de, por ejemplo, Estados Unidos. Miren. En español, ya está. Miren, para que se den una idea. En el Perú, existen 6.5 millones de cuentas de LinkedIn. Ojo con ese dato. Pero miren, en Estados Unidos, existen 170 millones. Miren, existen más cuentas de Instagram o va por ahí que en los Estados Unidos. Esta red en los Estados Unidos es una de las más usadas para hacer el tema de networking. Así que si su público objetivo está, es ese país, por favor, no desaprovechen esta oportunidad. Miren, tengo 170 millones. Entonces, yo le quería saber, ¿sabes qué? Bueno, está perfecto. Pero, pues, obviamente, esta cantidad es enorme. Yo comienzo acá a segmentar. Dice, ¿quién es tu público objetivo? Acá comienzo a filtrar. Bueno, miren, el video, ¿sabes qué? Puedo filtrar por empresa lo que les comenté hace ratito, ¿no? Puedo filtrar por datos demográficos, por educación, experiencia laboral. Bueno, a mí me interesa por empresa. Contacto, lo que les dije, ¿no? Si ustedes tienen el contacto de una empresa, lo colocan y les trae toda la información, todos los contactos o todas las personas que pertenecen a esa empresa. Como esto es muy específico, inclusive puedo decir por nombre de la empresa. Bueno, le voy a decir, ¿sabes qué? Por el sector. Ok, yo estoy buscando un sector, por ejemplo, de textil. Entonces, busco acá, a ver, manufactura, pues, sería diseño. A ver, voy a probar con diseño. No, no me sirve diseño. Así que, regreso a empresa, sector de empresa. Veamos con, a ver, manufactura. No, acá está, creo. Acá está, sector textil. Perfecto. Y, miren, de los 170 millones, tengo 220 mil personas. Eso está bien. ¿Podría aumentar más? Pues, no, porque ese es mi sector que me interesa. Pues, miren, ya está. Sumamente bien segmentado. Ahora, ¿podría ser más específico? Sí, claro, puede ser más específico. Le puedo decir, yo les pregunto a ustedes, para no sentirme solo en la charla. Ok, son 220 mil personas, Cristian. Está perfecto, pero capaz podrían ser asistentes, auxiliares, ¿no? A mí me interesaría que mi publicidad llegue, pues, a los que toman la decisión. Gente de logística o gerentes. Bueno, sí se puede hacer. Acá puedo combinar. Le puedo decir, ¿sabes qué? Ok. Todas estas personas que son del sector textil de Estados Unidos, que son 220 mil. Pero ahora quiero acotar también por experiencia laboral. Y aquí viene lo maravilloso de esta plataforma. Cargos. Y, o sea, es que tráeme toda la gente de logística. Y me trae especialistas, jefe, coordinador, oficial. Auxiliar, ¿no? Porque, pues, él no toma la decisión. Así que, pues, está bien. Cadena de suministro. También le pongo encargado. Jefe de logística. Encargador. Señor Proc. También. También. Ya está. Miren. Fue tan específico que solamente llegaría a 600 personas. ¿Vieron? O sea, puedo ser muy, muy específico. Y, de hecho, ojo. De hecho, se trata. ¿Por qué? Porque ahorita, como la secundación está muy buena. Pero ahora van a ver lo malo. ¿Cuál es lo malo? El precio. Pero lo justifica. Porque si basta que una persona me deje el contacto. Y si cierro esa venta. Pues, la venta no va a ser por un producto. Va a ser por un volumen mucho mayor. Entonces, ustedes tienen que evaluar costo-beneficio. ¿Ok? Entonces, en este caso. Lo voy a quitar. Voy a dejar así solamente. Doscientos veinte mil. De secundación textil. En todo Estados Unidos. Está bien. Y acá le digo. Pues, acá puedo decirle. Un anuncio de imagen. De video. De hecho. Es tan atribuido esto. Que le puedo mandar inclusive un mensaje. Es decir. A las doscientas veinte mil personas. O de acuerdo al dinero que tengo. Al presupuesto. Después llega un mensaje. Invitándolo, por ejemplo. A que podamos establecer una reunión por Zoom. O que vea el catálogo del producto que tenemos. ¿No? En este caso. No va a ser tan invasivo. Voy a poner un anuncio con imagen. Ahora. Si ya ustedes. Me entendieron un poquito de la charla. Si hace un rato les dije. Que lo que más engancha. Son videos verticales. Pues, estaría haciendo un error. Siendo esto, ¿no? Prefiero marcar anuncio con video. Y. Acá viene lo bueno. El presupuesto. ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir por día? Bueno. Lo mínimo que tú. Te permite el link de invertir. Son diez dólares. Pero. Veamos cuánto cuesta esta campaña. Un segundo. ¿Cuánto me cuesta cada captura de cliente? Veamos. Un segundo. Está en automático. Voy a ver la puja manual. Y miren. Acá está. En Estados Unidos. Ojo. Porque. Cada país es distinto. La puja. Cuesta. Bueno. Me está proponiendo. 14.39. Ahora redondimos. 15 dólares. Por cada captura de cliente. ¿Por qué? Porque miren. Abajo me dice. Otros anunciantes. Similares a ustedes. La puja está. De 10 dólares. A 24. Entonces. Sucede lo siguiente. Que si yo le dejo en manual. Ya sabes que. En algunos casos. La puja te puede costar. 10 dólares. Como mínimo. Y como máximo. 24. ¿No? Entonces. Dicen. Wow. 24 dólares. No vale la pena. Es que sucede. Que es Estados Unidos. Y la puja. Son mucho más elevadas. Porque la puja. Es. En base. Al tipo. Al tipo. De campaña. Que estás haciendo. Y además. El país. Esta campaña. Lo que va a ser. Repito. Es. Ponerle a la persona. Que está en el sector textil. De hace 220 mil. Mi anuncio. Y que. Logre. Capturar el dato. Es decir. Que el cliente potencial. Me deje los datos. ¿Para qué? Para que luego. Eso yo lo baje en un Excel. Y obviamente. Lo llame. O. Concreate una cita. Y siga todo el proceso de venta. Que ustedes ya manejan. Mucho mejor. Que yo. ¿Ok? Es una de las más caras. Sí. Pero es una de las más efectivas. Y bueno. La segmentación. Está mucho más orientada. A la parte de. Negocios. Porque. De hecho. Si ustedes no quieren segmentar. Por ejemplo. Por. Este. Sector. Yo lo puedo quitar acá. Miren. El sector textil. Y. Le puedo decir acá. Ok. Son 170 millones. Ok. No quiero por sector textil. Yo quiero solamente por cargos. Entonces tú agarras acá. O bueno ya. Mejor. Otro detalle. Puedo hacer acá por empresa. Miren. Y decirle. El tamaño de la empresa. Y que me traiga a todas las empresas. Pues. De mil a cinco mil empleados. Miren. 12 millones. Ok. De los 170 millones. Son 12 millones de cuentas. Que pertenecen a empresas. De mil a cinco mil empleados. A esto le puedo decir. Ok. Perfecto. Eso está bueno. Y yo digo acotar. Y acá le voy a decir. Acotar. Bueno. Voy a juntar esto. Para que se vea así. Ya está. Listo. Acotar más. Públicos. Y acá le digo. Ok. Tráeme a todas las personas. A todos los gerentes. En inglés sería. CEO. Director ejecutivo. Director general. Director. Voy a poner acá. Como lo tengo en español. Gerente. Gerente general. Miren. Y tengo. 17 mil personas que. Bueno. Acá voy a actualizar. Porque esto se me logra. Voy a entrar de nuevo. Voy a borrar todo esto que está acá. Ponerle. Estados Unidos. Ya está. 170. Perfecto. Listo. Ahora. Acotar. Características. Le voy a decir de frente. Empresas. El tamaño sea mayor a mil. A cinco mil. Ya están doce. Perfecto. Y ahora. Acotar. Que me traiga todos los gerentes de esas empresas. Entonces. Sería. Gerente. General. Así nomás. Ahí está. Miren. Un solo. Bueno. Yo creo que también sería el director general. Y también sería. Pues. Creo que también sería. CEO. Ahí está. Con eso queda. Ya. Miren. Ahí está. Tengo. Noventa y cinco mil personas. Ojo. 95 mil. Gerentes generales. Que trabajan. En empresas. Con. De mil empleados. A cinco mil empleados. Entonces. Bueno. Y acá se pueden pasar. Todo el día completo. Haciendo la. Investigando la segmentación. De su público objetivo. Siguiente. Bueno. También existe. Así como. LinkedIn. La plataforma de Google Ads. También te permite segmentar. Por. Empresas. Y por el comportamiento. De un profesional. O de. En función de tu giro de negocio. Igual. También pasa lo mismo con Facebook. Ojo. Cuando dice Facebook Ads. Se refiere. Básicamente. Tanto a Facebook. Como a Instagram. Como les comenté. En la charla. Va a depender. Dónde. En qué red social. Te conviene estar. ¿No? Pero también se puede hacer publicidad. Algunas. Recomendaciones importantes. Pues. Bueno. Ahí tienen todas mis. Redes sociales. Pues. Para cerrar la charla. Antes las preguntas. Es. Número uno. Si no. Ya. Ya sea que tengan una página web. O no. Por favor. Créense una cuenta. En Google Me Negocios. Les va a ayudar muchísimo. De verdad. No saben cómo. Ayuda bastante. Número dos. Si ya tienen la página web. Optimícenla. Comienzan a ver el tema de. Investigen en todo el tema de contenido. De SEO. Para que vayan posicionado a su página. Y. Número tres. Comiencen a segmentar. A buscar nuevos clientes. Fuera del país. Como. Acabo de hacer un ejemplo rápido. En LinkedIn. Que eso les va a permitir tener nuevos clientes. Nuevos prospectos. Para cerrar sus ventas. ¿No? Y bueno. Eso sería. Justo. Miren. Tres y cuarto. Para ver 15 minutos de preguntas. Si es que lo hubiera. ¿No? Cualquier duda. Pues. Gustavo saber de. Responder sus preguntas. Rosa Valera. Hola Rosa. Gracias por preguntar. Dice acá. Si mi página web se desarrolla enteramente. Desde cero. Con lenguaje de programación. ¿Cuál plataforma de e-commerce me recomienda usar? Rosa. Primero. No te recomiendo que uses una plataforma. Que implementes una página desde cero. Porque. Pues. Vas a perder mucho tiempo. Eh. Salvo que. Salvo que quieras hacer tu integración con tu almacén. O con el tema de contabilidad. O sea. Ahí sí. ¿No? Caso contrario. Solamente existen. En este momento. Podría variar. ¿No? Por ejemplo. Hace un. Si. Si tú hubieras preguntado. Hace dos años atrás. En el 2019. Yo te diría. Por ejemplo. Un prestashop. Pero. El 2021. Ya no corresponde decirte eso. Corresponde decirte. Hay dos plataformas. Que se mueven muy bien en el mercado. Uno es. Wordpress. Pero con. WooCommerce. Y la otra es. Shopify. No hay más plataformas. Amas plataformas. Son muy buenas. Pero no sugiero que. Implementes de cero. Porque vas a perder mucho tiempo. Y además. Un proyecto de cero. Te va a tomar varios meses. Salvo que lo merite. Pero si no. No lo hagas. Sergio Prado. Dice. Presta shock. Por ejemplo. Te crea la página. Pero no. No. Redirecciona. ¿Había alguna que sí crea un e-commerce? Pues sí. Bueno. Como te comento. Lo comenté. Puede ser. Con Wordpress. Es mucho más. Es mucho más. Digamos. Fácil de manejar. Y además. Si bien es cierto. Tú. Wordpress. Lo puedes hacer con. Una plantilla. ¿No? Lo puedes implementar también. Desde cero. Y. Tendrías que buscarte una persona. Que maneje. El lenguaje. De programación. Que es. PHP. Y con eso. Me. Pan comido. Puedes hacer lo que quieras. No hay problema. Acá. Mirny. Ese punto A dice. ¿Cuál recomiendas como mejor plataforma para conseguir nuevos potenciales clientes? ¿Google Ads o por LinkedIn? Mirny. Gracias por la pregunta. Mirny. Creo que eres Fernando. Pues. Hace tiempo que no sé nada de ti, Fernando. Si es que eres tú, Fernando. O me estoy equivocando. Espero que te encuentres bien. Yo creería que. Sinceramente. LinkedIn. Para el. Fuera de Perú. LinkedIn. Con Google Ads también. Pero. El problema está en que. LinkedIn. Es. Es un costo. Muy. Muy fuerte. Si ustedes están dispuestos a invertir. Sería LinkedIn. Ahora. Si vas. Si puedes. Si puedes. Puedes. También. Si con Google Ads. Pero. Ser muy. En tu caso. Recuerdo que son prendas de alpaca. O. Bueno. Uniformes. ¿No? Paños. O prendas de alpaca. Serías. Hay que ser muy específico. Porque. El mundo del. De alpaca. En Estados Unidos. Es. Ha crecido bastante. Y. Los costos. Son muy. Muy caros. Así que. Ahí. Evalúa. Fernando. Te estaba mencionando. Con respecto. A una pregunta. De la señorita. Carolina. De la señorita. De la señorita. De la señorita. De la señorita. Venía. Como cliente final. Si es acá. En Perú. En Estados Unidos. La que te convendría. En este momento. Sería Instagram. Instagram. Ahora. Un plus adicional. Sería. que podrías comenzar también a tener tu cuenta en TikTok. Existe algo que se llama TikTok para negocios. Así que, pues, esas dos serían importantes. Ahora, si vendes, si vas a vender por volumen, sugiero, me ha pasado que funciona mucho más con Google que invertir en Google que en TikTok o en Instagram, ¿no? Así que, pues, ahí tienes dos frentes. Si es cliente final, Instagram con TikTok. Si es cliente de tipo negocio, como que volumen, tus artesanías, pues, vete por Google. Es más económico. Correcto. La segunda pregunta sería a cargo de Jimena Oviedo. Nos comenta que, ¿qué página le recomendarías para generar más confianza en sus clientes al momento de realizar una compra en su tienda online? ¿Qué página? Me refiero a qué plataforma, ¿no? ¿Podría ser eso? Sí. Ah, bueno. A ver. Si vas a vender en Estados Unidos, asumo que todos son preguntas más afuera de Perú, pero, bueno, voy a poner los dos casos, ¿no? Sucede lo siguiente. Si yo vendo en Estados Unidos o en el Perú, uno de los grandes problemas que tiene el e-commerce es que ustedes, bueno, eligen el producto, ¿no? Todo bonito. Y al momento de hacer el pago, pasan dos cosas. La plataforma te lleva a la pasarela de pago, o sea, te saca de la tienda y eso se hizo un problema porque la gente dice, oye, pero si yo estoy pagando en la página de esta empresa, ¿por qué me lleva afuera? Entonces, la gente se va. Y la otra es que, el otro escenario es que estoy pagando y se mantiene dentro de la mía plataforma, que eso es también muy importante. Entonces, ¿qué sucede? En el caso, por ejemplo, Shopify, si tú tienes tu empresa acá en Perú y quieres crear tu plataforma de Shopify, lo puedes usar. Lo malo es que Shopify para Perú no tiene activo todavía esa opción de integración para que se mantenga dentro de la mía plataforma. Por ejemplo, tendrías que usar Mercado Pago o Stripe o, por ejemplo, CoolKick, que lastimosamente te sacan fuera de la plataforma. En ese caso, recomendaría usar que uses WordPress porque WordPress permite cualquier plataforma mantenerse dentro de la misma pasarela de pago. Es decir, no te saca de la tienda. Pero el problema con WordPress es que necesitas de una persona, un profesional que te ayude a nivel técnico porque es un poquito complicado manejarlo, ¿no? Espero haber ayudado a resolver un poquito la duda. Claro que sí. La tercera pregunta sería de María Ramos. Nos menciona que tiene una empresa de joyería de plata y de piedras semipreciosas. Y recién ha creado la cuenta empresarial por Instagram. ¿Qué le recomendarías para aumentar seguidores y de esta manera también aumentar potenciales clientes? Ok, buena pregunta. Hay dos formas de, bueno, tres formas de crecer en Instagram. Uno, contratando, usando la técnica de marketing de influencer, buscando influencers que puedan usar tus joyas y que te lleven tráfico hacia tu página. Segunda, para incrementar la interacción, tienes que hacer sorteos, concursos, transmisiones, para que la gente se enganche y pueda participar. Tercero, puedes comenzar a publicar. Ojo, miren, es una buena y una mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Instagram Reel, hasta que no, hasta que Instagram no digan nada, pues ahorita Instagram Reel es una de las formas más fáciles de crecer en Instagram. Si tú haces en, publicas en tu muro, en tu historia, el despliegue es que le muestran menos personas. Pero ahorita Instagram Reel es netamente orgánico porque quiere competir con TikTok. Así que, pues, yo sugiero que hagas harto Instagram Reel. Un montón de tus historias, de tus videos, de tus joyas, cómo haces las joyas, publicas. Porque desde la semana pasada, Instagram, bueno, Facebook ya habilitó la opción para hacer campañas publicitarias en Instagram Reel. ¿Eso qué significa? Que ahora todas las empresas que invierten en esta plataforma van a poder hacer anuncios en esa opción. De aquí a un par de meses, ¿qué va a pasar? El alcance orgánico que tenías tus publicaciones en Instagram Reel van a ir bajando. ¿Y qué te queda? No te queda otra más que invertir. Así que, para todos los que me están escuchando, tienen el tiempo en contra. Va a pasar un máximo de tres meses y el alcance que tenía en Instagram Reel va a disminuir a lo mínimo. Así que, pues, aprovechen esa oportunidad el tiempo que quede, ¿no? Espero que esto ayude a que pueda mover su red. La siguiente pregunta sería de Helen Palacina. Como comentario nos indica que hay páginas gratis que ganan poniendo publicidad en su página web como páginas gratis.net o incluso blogs. Sí, eso se llama marketing y afiliación. Ustedes también, si quieren ganar dinero, pueden asociarse con Google, pero la plataforma se llama Google Accent, al igual, por ejemplo, con Amazon Afiliados. También existe Alibaba Afiliados, eBay Afiliados. Son plataformas que también te permiten ganar dinero con tu red social y también con tu página web. Como les comenté, a veces va a parecer chingoso, pero miren, acciones pequeñas son mejores que esperar a que hacer todo en bloque. Así que, pues, acabando la charla y los invito a que creen su cuenta en Google Mi Negocio. Eso va a ser un primer paso y van a ver que un par de meses me van a decir o me van a buscar, tenéis razón, Cristian, la gente me encuentra. Así que, pues, esa es mi recomendación. Inténtenlo. Y, bueno, cualquier consulta que tengan, pues ahí tienen mi WhatsApp. Y espero verlos en una próxima charla. Cuídense mucho y estamos en contacto. Muchas gracias. Bye, bye.